Esperanza verde para tu campo, Verde del agua verde del mar de mayo. Pajarito verde en la tierna hoja, La niña deja estela de flor y gloria, Y por la tarde escribe versos verdes que lleva el aire. Y con canela, con amaranto y un elotito muy mexicano, Una canasta llena de sueños, Para que Estela nos haga versos. Para que Estela nos haga versos verdes que lleva el aire.